Cachó la frase Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios Cachó la frase de muerte temible, sacudió con golpe de fuerza terrible No encontró de pie, casi listo, preparado en sus ideas, lo fusilaron allí mismo Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios Lo fusilaron allí mismo, abogando su grito de guerra Viva, viva la anarquía Viva, viva la anarquía Viva, viva la anarquía Viva, viva la anarquía Viva la anarquía